muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial en este vídeo vamos a hablar de las mejoras que van a introducir de vuelo y combate para la próxima alfa 3.10 el plan del equipo decir es mejorar la experiencia general de vuelo y de combate y para lograr esto zik ha reunido a un equipo que tiene experiencia en vehículos para revisar la mecánica de vuelo y de combate e introducir muchas mejoras en la calidad de la misma para así poder ofrecernos una experiencia más inmersiva y emocionante vamos a empezar hablando de la eficiencia del propulsor la aerodinámica y en general las sacudidas que sufriremos dentro de una atmósfera y bueno qué es lo que va a cambiar en la alfa 3.10 básicamente el equipo ha realizado actualizaciones dentro del rendimiento de vuelo de todas las naves aplicándoles pues unas curvas de eficiencia a sus propulsores que cambiarán drásticamente la forma en la que funcionarán los mismos en la atmósfera pues estos propulsores ahora van a perder eficiencia y se vuelven mucho más débiles esto dependerá de la nave y el tipo de propulsor hasta cierto punto pero en general todas las naves van a tener unos propulsores mucho más débiles dentro de atmósfera y se van a comportar de manera diferente las naves ahora también van a tener superficies aerodinámicas simuladas todas ellas van a contribuir con varias fuerzas pequeñas dentro de lo que es el movimiento general de la nave como lo que vendría siendo la vida real el drag y el lift no el drag sería la fuerza de rozamiento en la manera en la que te frena el aire y el lift la sustentación la fuerza con la que el aire hace que estés volando y no te estrelles cada una de estas fuerzas pues va a ser dinámica y a medida en lo que él va a permitir al equipo simular alas de varios tipos así como placas planas y fuerzas de elevación de lo que es el cuerpo en sí no la nave estas naves que tienen alas ahora pues pueden defenderse a hacer giros de manera nivelada perder velocidad en curvas cerradas y beneficiarse de varias características aerodinámicas vamos básicamente lo que llevamos comentando desde los principios no que las naves con forma de cubo o de tetrabric pues se van a caer lo van a pasar muy mal y las naves que tienen forma de avión como podría ser sabre o la m50 pues van a tener una gran maniobrabilidad dentro de atmósfera debido a su aerodinámica esta interacción aerodinámica con el viento ahora va a ser más detallada y bueno se puede esperar que el viento empuje y tire de las naves de forma más compleja las partes rompibles ahora afectan también a la aerodinámica es decir si se te rompe un ala y vas volando con un solo ala pues lo vas a notar a la hora de pilotar que tu nave no va bien que no va en línea recta el equipo también ha aumentado la complejidad de los sistemas de propulsión de todas las naves ahora el hecho de que reciban daño que se apaguen o perder una propulsión también va a desequilibrar la nave se experimentará rotaciones e inestabilidades no deseadas sobre el control de la nave hasta que bueno este daño sea reparado vamos a hablar ahora de lo que es el tirón el empuje ese cambio de aceleración que sufren las naves cuando manipulamos sus propulsores y es que en el sistema actual este cambio de la aceleración era muy rápida no se aplicaba con una cantidad infinita de aceleración lo que han hecho ahora es cambiar esto a una cantidad de aceleración más real lo que significa que estos propulsores no van a responder inmediatamente a los cambios de aceleración que nosotros le apliquemos pilotando por lo que vamos a esperar naves cuya sensación sea que tienen mayor peso pero eso sí con niveles similares de maniobrabilidad bueno y cómo afectará todos estos cambios que estamos mencionando a la experiencia de juego pues bueno resulta que al reducir drásticamente la eficiencia del propulsor dentro de la atmósfera pues se va a ver una diferencia drástica entre volar y luchar dentro de la atmósfera hacerlo fuera no batallas en el espacio dado que las fuerzas aerodinámicas son más fuertes en la alfa 3.10 pues el vuelo va a estar mucho menos definido por los propulsores de una nave y más por su aerodinámica esto realmente activará una gran diferencia entre el espacio y el vuelo atmosférico y va a agregar también más profundidad y variedad dentro de star citizen con todos estos cambios como cada nave tiene una geometría diferente pues se espera que cada nave se comporte de manera diferente y con mucho más carácter por ejemplo la gladius se sentirá más estable en comparación con el hog pero el hog va a poder girar más rápido eso sí con mucha más dificultad para ser controlado la mayoría de las naves son estables cuando vuelan hacia adelante aunque los estragos en la atmósfera causarán varias inestabilidades este nuevo sistema aerodinámico también va a poder admitir alas y partes animadas cosa que antes no se ha podido hacer las naves como por ejemplo la relian el hog y otras que tienen alas móviles tendrán una sensación aerodinámica diferente después de que estas piezas estas alas se cambien de una posición a otra esta nueva característica de vuelo en general va a permitir que los dogfights sean más atractivos ya que las naves a medida que más rápido se desplazan pues va a reducir su eficiencia dentro del combate esto va a hacer que los combatientes hagan los dogfights a una velocidad más baja brindándote pues más tiempo para lanzar una maniobra de vuelo o contrarrestar a un oponente bueno y una vez dicho todo esto que viene después que cabría esperar el equipo lo que quiere es mejorar aún más la experiencia de vuelo a medida que se continúa trabajando en el proyecto y en las características de vuelo en atmósfera y espacio el soporte de superficies aerodinámicas animadas también pues van a llanar el camino para trabajar en superficies de control que vendrán en un futuro parche y es que esta alfa 3.10 va a traer los primeros cambios preparando el escenario para los próximos lanzamientos y mejoras adicionales a la experiencia general del vuelo porque ya sabéis que aunque introduzcan esta actualización es susceptible a cambios y a bueno a mejorarlo más aún con el tiempo el equipo también va a trabajar en diferenciar aún más pues los propulsores de maniobra y los motores principales esto pues hay que tener en cuenta que los propulsores de maniobra están diseñados para tal no para hacer pulsos rápidos y con un alto empuje para producir cambios direccionales mientras que los motores principales o v-toll están diseñados para un empuje sostenido eso significa que si utilizas los propulsores de maniobra para de manera prolongada de manera continuada como por ejemplo volando dentro de atmósfera para contrarrestar la gravedad podrían llegar a sobrecalentarse o incluso a fallar es por esto que se va a marcar aún más la diferencia entre volar en atmósfera y en espacio ya que por ejemplo una gladius que tiene sus alas va a tener sustentación aerodinámica y va a necesitar utilizar menos estos propulsores para contrarrestar la gravedad no obstante si un piloto quisiera utilizar esta misma gladius como si fuese un helicóptero es decir dejándolo dejando la gladius estática en el aire pues podría hacerlo también pero durante un periodo pequeño de tiempo antes de que sus propulsores se sobrecalentasen no obstante por otro lado si utilizase una valkyr que dispone de cuatro motores v-toll de tamaño grande pues no tendría ningún problema en permanecer estático en el aire o hacer maniobras similares a las de un helicóptero una vez que el equipo esté contento con el funcionamiento del vuelo atmosférico en general no teniendo también en cuenta la eficiencia del propulsor lo que es el empuje pues van a introducir fuerzas g aplicadas al piloto para aumentar aún más la sensación de emoción y velocidad también podrás después de todo esto intentar volar al límite de tu nave mientras disparas o superas ataques sin caer inconsciente claro está el equipo también espera que bueno que nos vayamos familiarizando con el nuevo sistema de vuelo que van a introducir y recibir un feedback por parte de nosotros la comunidad bueno vamos a hablar ahora del cambio dentro del sistema de combate resulta que si tienes una táctica sin estrategia probablemente seas derrotado en este apartado vamos a hablar de las torretas las mejoras de artillería la metodología de orientación y el combate a altas velocidades qué es lo que va a cambiar dentro de esta alfa 3.10 pues resulta que las armas y las torretas fijas tanto tripuladas como controladas a distancia ahora tienen un sistema de asistencia fijo esta asistencia fija aún va a recompensar a aquellos jugadores que tengan puntería pero también va a utilizar la convergencia de armas para empujar estas balas hacia el objetivo y así ayudar a los jugadores que puedan golpear más fácilmente con armas fijas el equipo también ha revisado cómo se va a calcular el punto de impacto previsto conocido con las siglas de pip el pip ahora se actualizará únicamente con la velocidad lo que nos brinda una solución de disparo mucho más estable y disminuye los efectos de las fluctuaciones que podemos encontrar en la red el equipo quiere también que podamos reaccionar ante situaciones de combate que cambian rápidamente y ajustar el comportamiento de la torreta en consecuencia por lo tanto el equipo está implementando nuevas opciones de controles sobre la torreta para tener un control más fácil de la misma los desarrolladores del juego son consciente de que no siempre es fácil mantener la orientación como artillero de una torreta cuando te mueves con dicha torreta mientras que el piloto de la nave está haciendo maniobras locas no y es por tanto que el equipo va a implementar la primera iteración de la interfaz de usuario de torreta creada con building blocks esta nueva interfaz de usuario está siendo trabajada pero ya muestra etiquetas de estado específicas para que no haya incertidumbres sobre lo que está haciendo la torreta para esta 3.10 el equipo está trabajando también en el sistema de orientación y han hecho un rework a la forma con la que tratas con un enemigo bajo fuego al mirar a un objetivo usando la cámara libre o cualquier forma de seguimiento con la cabeza el sistema de orientación pues le va a proporcionar al jugador información básica sobre esa nave sólo mediante el movimiento manual de la torreta o de la nave la computadora va a seleccionarla como objetivo y va a comenzar a gastar recursos en seguirla en seguirla como objetivo y habilitará pues la asistencia de puntería y el bloqueo para misiles pero hay que tener en cuenta que tu enemigo tu objetivo cuando lo bloquees para misiles o como objetivo va a recibir una notificación haciendo que este enemigo se dé cuenta de que estás ahí atrás y bueno puede que te priorice en su lista de objetivos además de poder bloquear al enemigo que tienes delante tuya como objetivo puedes también fijar hasta otros tres objetivos adicionales y esto pues nos va a permitir a los jugadores cambiar rápidamente entre unos y otros además esta información estos bloqueos como objetivos se van a compartir entre todas las torretas dentro de la misma nave esto va a permitir que se pueda coordinar los ataques entre torretas en un futuro el número de objetivos que tu nave puede rastrear dependerá de la computadora que tenga instalada obviamente no es lo mismo una nave que esté diseñada para el combate como podría ser una hammerhead que muy probablemente tenga la capacidad de apuntar a múltiples objetivos que un caza simple el cual sólo va a tener la capacidad de fijar como objetivo a un solo enemigo a no ser claro está que le cambies la computadora de objetivos y le pongas una mejor una de mayor categoría bueno pasando al combate en alta velocidad el equipo sentía que estos dogfight a altas velocidades se sentían o se convertían en batallas de píxeles de rápido movimiento que se alejaban entre sí por culpa de esto el combate estaba perdiendo la sensación visceral de dogfight que prometía star citizen la idea de estos cambios es incentivar a aquellos jugadores que tienen buena puntería a pelear a bajas velocidades o a velocidades de maniobra puesto que si corres mucho te van a penalizar va a ser más difícil impactar y vas a requerir utilizar más energía en los propulsores para más inri y para incentivar aún más van a hacer que a más velocidad vallas las torretas se muevan más lento y fijar misiles tarde más tiempo bueno y que se pretende lograr con todos estos cambios pues lo que quiere el equipo es que las torretas sean una opción significativa para los jugadores no subirte al asiento del piloto sino tripular una torreta como dios manda esto debería de compensar a los jugadores y agregar un golpe serio no un golpe importante un papel importante dentro de las peleas se pretende que los pilotos enemigos pues tengan que ponerse nerviosos o evitar peleas si alguien les apunta con una torreta ya que bueno van a ser precisas y mortales en otras palabras que con el sistema nuevo de combate si te encuentras a una hurricane con dos jugadores un artillero y el piloto más vale que corras con esto lo que pretende el equipo es ofrecer mayores opciones de combate y hacer que el combate multitripulado se convierta en una opción real bueno y mirando hacia el futuro el combate espacial es un tema demasiado complejo para abordarlo con un solo parche entonces bueno la alfa 3.10 es digamos un paso sólido hacia el logro de esta nueva visión que bueno no representa ni de lejos el estado final de cómo se imaginan lo que es el equipo el combate espacial dentro de Star City así que bueno poco a poco chicos y con paciencia dentro de estos planes se incluyen pues el agregar nuevas armas y una cosa que se denomina condensadores de propulsión esto te va a hacer a la hora de entablar un combate decidir si utilizar tus armas o utilizar estos capacitadores de propulsión para salir de ahí no para para huir directamente de la batalla sin la necesidad de utilizar el empuje sostenido que hemos comentado anteriormente lo que se quiere es que los pilotos se comprometan con sus decisiones y que las acciones tomadas pues repercutan significativamente en la lucha también aparte de esto se van a agregar aún más penalizaciones por hacer combates a altas velocidades por ejemplo con un mayor consumo de energía y de escudos que se van a recargar más lentamente el equipo también está revisando el sistema de radar y los sistemas de escaneo lo que pretenden es que se les permita a las naves más pequeñas que se puedan esconder dentro de las firmas electromagnéticas de naves más grandes esto va a poder ser posible al cambiar el cómo se generan dichas firmas y cómo se detectan además de ser un factor clave para ser detectado en un escaneo o visto en el radar la firma de tu nave también va a afectar a la forma en la que otras naves pueden rastrearte por ejemplo si empleas toda la potencia en los propulsores y los escudos de lo que son los sistemas de tu nave se van a calentar mucho y va a ser mucho más fácil de que te detecten y de que sea rastreado también esta firma a más fuerte sea será más fácil que un misil te bloquee como objetivo en última instancia el equipo no quiere que el combate espacial se sienta como un fps en el espacio o una carrera de daño sino que lo que quieren es compensar a los pilotos que emplean maniobras tácticas y juegan con cuidado lo que son las fortalezas y debilidades de las naves individuales y la de sus oponentes por ejemplo si utilizas la táctica de irte sigilosamente pues vas a no ser detectado con facilidad incluso cuando se te detecte pues vas a ser más difícil fijado como objetivo eso sí si te disparan pues vas a tener problemas ya que al estar utilizando una firma baja pues no vas a tener esa fuerza en los escudos y bueno te van a poder matar fácilmente lo que pretenden con esto es que no haya ninguna nave super poderosa que te permita realizar la estrategia definitiva sino lo que pretende el equipo es todo lo contrario que existan muchas estrategias y que elijas la más apropiada para cada situación es por ello que vamos a ver a lo largo del tiempo infinidad de cambios y de ajustes para que todo sea viable y no haya ningún desbalance vale dentro de lo que son las estrategias esta alfa 3.10 tan solo es el primer paso hacia esto que hemos comentado y nada chicos para finalizar ya con este vídeo comentaros que la alfa 3.10 la vamos a tener in game para el mes de julio así que nada esperamos un poquito más y a ver qué tal son estos cambios chicos espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así pues ya sabéis dejadme un comentario de siempre suscribirse al canal para ver más contenido de este tipo y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones señores sin más se va a ir despidiendo el ciudadano marcial nos vemos en el universo chicos hasta pronto si os siguen los demás no nos vemos en el universo chicos y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones si nos vemos en el universo chicos y activar la campanita para que os lleguen los